En México el futuro sería con más oportunidades de trabajo, más estudios, sin delincuencia, sería más seguro, no hubiera tanta basura, sería más limpio y no habría rechazo a los adolescentes para que estudien y a la vez puedan trabajar para sacar sus estudios adelante. Y además como puede ser que no más.